Yo vine a decirte, estoy disponible, y te estoy insistiendo porque quiero darte vida y vida en abundancia. Te estoy insistiendo porque no quiero que sigas con esa depresión. Te estoy insistiendo porque no quiero que firmen ese divorcio. Te estoy insistiendo porque no quiero que sigas pensando que quitarte la vida es la mejor opción. Hay un Dios que está insistiendo en tu vida, y está esperando que tú le abras la puerta. Le digo, ábreme amiga mía, ábreme paloma mía, ábreme perfecta mía. Fíjate que si quizás te estuviera llamando un hombre, a la primera que tú le contestaras se iba. Pero qué bueno que Dios no es como los hombres. Porque quizás el hombre puede estar buscando de ti algún beneficio. Pero Dios no busca de ti ningún beneficio. Dios quiere beneficiarte. Y por eso es que en esta noche mi almadora Jesús trajo cuatro testimonios. De hombres, mi almadora Jesús, que se rindieron. De hombres que decidieron, mi almadora Jesús, decirle a Cristo, aquí estoy. Necesito que me ayudes. Necesito que me libertes. Necesito que me den la felicidad. Y yo sé que aquí hay gente que Dios en esta noche trajo mi almadora Jesús. Que tú sabes que hace tiempo que te está insistiendo. Que tú sabes que hace tiempo que te está teniendo la mano. Que tú sabes que hace tiempo que te está tocando la puerta. Que tú sabes que hace tiempo que te está diciendo, yo tengo la solución. La solución no está en las pastillas. La solución no está en el médico. La solución la tengo yo. La solución la tengo yo. Y nos preguntaremos. ¿Por qué Dios sigue insistiendo? ¿Por qué Dios sigue insistiendo? ¿Por qué Dios seguirá insistiendo? Lo que pasa es que había un hombre que se estaba bañando en un río. Y cuando se estaba bañando en un río, de momento había un alacrán. Y él notó que el alacrán se cayó de la roca y se estaba ahogando. Y aquel hombre cogió el alacrán, lo sacó del agua y el alacrán lo picó. Suelto el alacrán. Y el alacrán volvió a hundirse, a ahogarse. Y aquel hombre, mi alma adora a Jesús, volvió a coger el alacrán para salvarlo. ¿Y sabe qué hizo el alacrán? Lo volvió a picar. Por tercera vez, el hombre mete la mano en el agua para salvar el alacrán. ¿Sabe lo que hizo el alacrán? Volvió a picarlo. Y un hombre que veía todo ese panorama de este lejos, se acercó a donde él. Le digo, oye, yo te hago una pregunta. ¿Tú vas a seguir haciendo papel de bobo? Te estoy viendo desde ahorita que tú tratas de salvar el alacrán y el alacrán vuelve a picarte. Y vuelven a tratar de salvarlo, insisten en salvarlo. Y el alacrán vuelve a picarte. ¡Venga lo que se muera! Y aquel hombre miró al hombre que estaba diciendo esas palabras y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que la naturaleza del alacrán es picarlo. La mía es salvarlo. La naturaleza de nosotros es picarle a Dios, es ignorar a Dios. Pero la naturaleza de Dios es salvarte. Es salvar tu matrimonio. Es libertarte de la depresión. Es libertarte del suicidio. Es darte vida y vida en abundancia. Y quizás si estuviéramos nosotros cuatro testificando aquí, tú pudieras decir esto que es tan loco. Se volvieron locos. Pero lo que pasa es que yo veo alabanza de mucha gente por aquí. Que un día pasaron al frente porque dijeron, Señor, es verdad. Es verdad. Hace tiempo que me están llamando. Hace tiempo que me están tocando. Hace tiempo que me están diciendo, quiero salvarte. ¡Quiero salvarte! ¡Quiero salvarte! Hoy Dios te dice una vez más. Yo quiero salvarte. Yo quiero libertarte. Yo quiero sanarte. Yo no quiero que sigas llorando. Yo no quiero que sigas sufriendo. Y va a Solema, Caetalea. Porque no solamente estás sufriendo, tú estás sufriendo tus hijos. Estás sufriendo este entorno. Y hoy vine a salvarte. ¡Hoy vine a como salvarte! ¡Hoy vine a salvarte! Padre, te adoramos.